Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Santiago Díaz, soy estudiante del OPC y para el curso de implementación estamos elaborando un producto innovador que son galletas nutritivas. Estas galletas tienen un alto aporte nutricional por los insumos naturales que usa en sus ingredientes como la quinoa, kiwicha, cañigua y espirulina que son productos ricos en vitaminas, minerales, proteínas y grasas saludables. Además, estas galletas no cuentan con octógonos, están libres de azúcares. A diferencia de muchos productos, nuestro empaque cuenta con un abre fácil y elegante presentación para llevar a distintos lugares sin derramar ni desperdiciar una galleta. Adicionalmente, el contenido es 150 gramos, como si lo estamos costeando. ¿Podrías decirme cuál es su nombre, por favor? Arista. Ok. ¿Nos podría comentar si has escuchado de algún producto similar propuesto al de nosotros? Sí, hay productos naturales. ¿Qué te presento aquí? Hay productos naturales. Como que tengo ya una marca Paraíso. Ya. Pero también tiene sus octógonos. O sea, tiene también... También tiene grafas saludables. Si noctógonos no tiene ahorita. No, no, no. Ok. Tienen algunas, además, que no tengan octógonos. Ya, ok. Este... Cuenta con algún producto que sea nutritivo y saludable. Eso es lo que he mencionado, ¿verdad? Ya. ¿Más o menos cuánta es la cantidad? ¿El producto? Sí. Yo se manda al tiro... ...28 milagres. Sí, aparte del costo también para el alcance del público, que son 2 soles. Ajá. ¿Qué precio tiene cada uno? Para vender a 2 soles. ¿Hm? Para vender a 2 soles es el producto. Ah, 2 soles. ¿Es el precio promedio eso o solamente... 2 soles que abriera. Ah, ya. Ok. ¿Cuál es... ¿Cuál sería el proceso de selección que usted realiza para comprar algún producto y poder venderlo? ¿Cómo? El proceso de selección que usted realiza para comprar alguno de estos productos y poder venderlo. ¿La grasa o qué? Más la grasa, otras condiciones del producto, ya sea el precio, el empaque. A ver, repito. Sí. ¿2, 2, 30? ¿Cuál es un pan con pollo y qué más? Pan con pollo, una guanada y 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 una guanada. ¿Cuál es el proceso de selección que usted realiza para comprar algún producto y venderlo? Ah, que sea de buena calidad. ¿Eso aplica a cualquier tipo de categoría? Ah, ya. Y que tenga, por ejemplo, que tenga sus nutrientes. Que sea de trigo, de minasas, que sea de chía, que sea de cosas así. Ya. Ok. ¿Cuál es el margen de ganancia que usted obtiene por estos productos saludables? ¿Una próxima o un consejo? Una próxima de, por ejemplo, si a mí le dejo las galletas a un solo 30, yo los vendo a dos soles. Las dos 70 por galleta. Ya. Ok. Sí, le dejo buen margen de ganancia. Ya. ¿A usted le interese a comprar este producto? De las galletas nutritivas. ¿Un helado? ¿Qué tiene presencia? ¿Qué peso tiene? 150 gramos, ¿no? 150 gramos. ¿Y esto está combinado con chía o con quemado? Son, a ver, son galletas elaboradas de harina de quinoa, kiwicha y cañiwa. ¿La harina? La harina. O sea, hay galletas de esas tres diversas harinas. Ah, ya. No es la harina normal. No, no es harina de trigo. Por eso es libre de gluten. Ah, ya, ya. ¿Y cuántos están hechos acá? Eh, quisiera saber primero si estaría interesado en el producto en sí. Hay gente que busca, busca alimentarse bien. Uno de las chicas. Uh-huh. Los que trabajan en la oficina. Uh-huh. Ahorita que está con el tema de los montones, eso un poco ha subido la venta de... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ha subido un poco la venta de lo que son esos productos naturales. Uh-huh. Uh-huh. Por eso que nosotros también vendíamos los clientes, la fruta, esas cosas como que ha aumentado. Uh-huh. Uh-huh. Pero hay gente que a veces más le preocupa divorcio, uno que le preocupa no tanto lo que contiene. Claro. Claro. Hay dos tipos de clientes, ¿no? Claro, sí. Los que usan lo económico, los que usan lo cual para alimentar. Ya, entonces sí estaría dispuesta. Bueno, estaría probarlo, ¿no? Una vez que lo prueben el producto y la gente le guste, puede ser, o el sabor más que nada también, porque también tiene que ser no tan dura la galleta. Claro. Sí, sí, sí. O sea, todo tiene que ver eso también. Ya. Sí, puede ser que puede seguir, no sé. Uh-huh. Ya que hemos que probarlo. Ya, ok. Gracias. No te comienzo.